El 27 de junio del año 74 Subieron los federales a la Sierra de Atoyac Buscando a Lucio Cabañas Queriéndolo asesinar Lucio Cabañas Barrientos El rebelde guerrillero Es un tigre muy valiente Que no se le arruga el cuero Secuestra a los millonarios Y no le teme al gobierno Gritaba Lucio Cabañas De esta sierra ya no salen Cuídense mis compañeros Que ahí vienen los federales Aviéntense pecho a tierra Ahí entran los matorrales En la Sierra San Vicente Se formó la balastera Se oían las metralladoras También los tanques de guerra Se oían varios cañonazos En el fondo de la sierra Andaban diez mil soldados De la fuerza federal Tenían la sierra sitiada No se podía caminar Buscaban a Figueroa Queriéndolo rescatar Ya con esta me despido Ya me voy a separar Y van los hombres valientes Que no se saben rajar Viva Lucio Cabañas Y la Sierra de Atoyoc Viva Lucio Cabañas